Aquí está la voz inigualable de Tito More. No, güey, es el animador. Para todos ustedes. Eh, cámara, vete con Tito, güey. Chinga la madre, Excel. Si no se te corta el pinche YouTube, te vas a otro lado. Viene, dice. Y a mi playa nadie viene. Estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi guitarra. Y una red para pescar. Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando que él se acuerde de mi vida al gran señor. Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Oh, 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 oh.